Por los caminos del Chaco, el loco Horacio contaba Se nos va yendo la vida, ya no somos casi nada Una voz sin eco es como una nada Esta Chacarera tiene mi tonada Montes de Algarro, un poco plas de mi Chaco Fueron tarareadas y es lo que ahora canto Dicen que mi abuelo vino desde Salta Conteando el vermel, contrayendo su marca Se ha quedado aquí, sembrando esperanza Como el chanchanero que en las tardes canta Al estilo de mi pago esta Chacarera Adentro Como el viento norte son los de mi pago Cuando más caliente, más lindo es el trago Ranchito de barro, techito de paja Fue la cuna mía, simple ideal para gata Cuentan que en los montes lloraban violines Samba y chacarera para los bailarines Se ha quedado el eco de aquellos copleros En el Chacuarisco de mi viejo abuelo Vaya este homenaje para vos, Loco Horacio de la Esquinita Convertido en Chacarera Adentro Una voz sin eco es como una nada Esta chacarera tiene mi tonada Montes de Algarro, un poco plas de mi chaco Fueron tarareadas y es lo que ahora canto Dicen que mi abuelo vino desde Salta